Nicaragua Tan absurdas y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos Amigas y amigos sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live En la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles de esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día Darío Noticias Programa insignia de Rosario Murillo Programa insignia de Rosario Murillo no rinde cuentas del uso de fondos Uno de los programas insignias de Rosario Murillo Amor para los más chiquitos Ha sido objeto de un estudio por parte de Onda Local y Transparencia de Nicaragua El resultado poca transparencia sobre el manejo de los fondos y la ejecución del proyecto Muy poca información de carácter público y de acceso para la ciudadanía en general Hasta para los mismos tomadores de decisiones sobre el sector salud Pero específicamente sobre el programa Pamor es muy poco lo que hay Es más encontramos un documento de cuatro páginas Siendo un programa que inició aproximadamente en el 2011 Y que ha pasado ocho años y no hay evaluaciones de impacto que se conozcan O evaluaciones que nos permitan determinar en qué se están utilizando los recursos públicos Especialmente siendo un programa que tiene varios componentes y es tan complejo Y que reúne a tres ministerios, ¿verdad? Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Ministerio de la Familia Por otra parte también hay poca información de acceso para los medios, para la ciudadanía No hay mecanismo de rendición de cuentas No se conoce cómo se está gastando En que se está gastando la calidad Pero tampoco se conoce quiénes son los beneficiarios de este programa Solo nos dicen a grande rasgo que los beneficiarios indirectos son las familias, ¿verdad? De los niños que no exceden la edad de 6 años El programa Amor para los más chiquitos, Pamor Es ejecutado por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y otras instituciones estatales Y fue asumido por la esposa de Ortega como uno de sus proyectos de vanguardia Y le dio mucho impulso desde la creación en el año 2007 Pero hace algunos años se redujo significativamente este proyecto en los medios oficiales del gobierno El Plan Estatal 2018-2021 indica que las acciones del programa consisten en dar seguimiento a niños menores de 6 años desde el embarazo Realizar estimulación temprana del recién nacido Vigilancia y crecimiento del niño Y garantizar escolaridad Y garantizar escolaridad con énfasis en tercer nivel de educación inicial y en zonas rurales La investigadora Daira Valle asegura que para conocer datos acerca del programa Amor para los más chiquitos Encontraron un documento escueto que no deja ningún dato claro acerca de su ejecución La fiscalización que realiza la Contraloría General de la República Que nos realiza, sabemos, auditoría del 100% de las instituciones Pero en el caso del Ministerio de Salud solo encontramos cuatro informes de auditoría interna A pesar de la solicitud de información al Ministerio de Salud Los funcionarios señalaron que no estaban autorizados a brindar dichos datos Por lo que la investigadora considera que el Estado de Nicaragua Continúa sin garantizar a la ciudadanía el derecho a la información de gestión pública Darío Noticias El jueves 22 de octubre de 1998 Los meteorólogos otorgaron el nombre de Mitch A una tormenta tropical que ese día se había formado en las costas del Caribe colombiano Lo que no se atrevían a anticipar es que la región centroamericana estaba amenazada Por el fenómeno destructor que se desplazaba lentamente Y cobraría la vida de por lo menos 19.000 personas del Istmo Centroamericano Los expertos se mostraron sorprendidos por lo rápido que tomó fuerza, lo lento que avanzaba y su errática trayectoria En solo cuatro días, el Mitch se ubicó frente a las costas de Centroamérica como todo un huracán categoría 5 Con rachas de vientos de 345 kilómetros por hora A partir del jueves 28 de octubre, el huracán Mitch tocó tierra y perdió fuerza Pero sus efectos fueron más letales debido a que se registraron fuertes lluvias durante 72 horas Provocando devastación y grandes pérdidas a la economía calculadas en 5.000 millones de dólares En Nicaragua, al cumplirse los 21 años, se calcula que 2 millones de personas fueron afectadas por el Mitch Sin embargo, las imágenes que dieron la vuelta al mundo el 28 de octubre de 1998 Fueron las del deslave del volcán Casitas, que este año cumple otro aniversario trágico Este deslave sepultó las comunidades El Porvenir y Rolando Rodríguez Donde miles de pobladores quedaron enterrados por el lodo Después de vivir un año en el exilio, Karina Navarrete Sánchez y Nelson Lorío Sandoval Padres del bebé asesinado por parapolicías Taylor Lorío Navarrete Decidieron regresar a Nicaragua ante las dificultades que sufren los nicaragüenses en Costa Rica Y para seguir exigiendo justicia por el asesinato de su hijo de 14 meses Mi vida está aquí, aquí está mi muerto, aquí está mi familia En Costa Rica era como esperar que pasara toda la situación Cosa que no pasó, pero tal vez para quitarnos el temor que teníamos Si prácticamente lo logramos, porque aquí estamos sin miedo Dijo Lorío Sandoval La pareja se vio obligada a exiliarse a finales de agosto del 2018 junto a su hija de 8 años Por el asedio de la policía, luego que asesinaran a su pequeño el 23 de junio en el barrio Las Américas 1 Ahora de regreso en el país, Lorío Sandoval asegura no tener miedo para alzar su voz Las dificultades allá son grandes No hay trabajo, no hay seguridad La alimentación es un día sí y otro no Encontrar trabajo, acceso a la salud Son parte de las adversidades con que esta familia se topó durante su exilio Karina Navarrete Sánchez y Nelson Lorío Aseguran que llegan para reforzar la lucha cívica de los nicaragüenses Darío Noticias El abogado y notario público Manuel Urbina Lara Crítico de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo Calificó de corrupta a la magistrada Albaluz Ramos Presidenta de la Corte Suprema de Justicia Además, denunció las inconsistencias que existen en ese poder del Estado Ese es uno de los cánceres más grandes que existe en Nicaragua, la Corte Suprema Porque está presidida por una persona que es déspota, despiadada Y con una gran sed de riqueza, de dinero Usted llega allá y le va a ofrecer un negocio, señora, inmediatamente lo hace Lo único que tiene que decir es que ya va a agarrar una botella de wiki y ya Y ponerse con ella ahí y entonces ya al rato ya está hecho el negocio Yo he dicho que voy a ir hasta el final Y voy a ir hasta el final Vamos a ver que se empujen Que se empujen, no es la primera vez Que he estado parado en el abogado No es la primera vez que he estado parado en el abogado Urbina Lara, tras ser despojado de su licencia como abogado Arremetió contra la magistrada Acusándola de nepotismo Ya que según él, Ramos ha otorgado Puestos importantes en la Corte Suprema de Justicia Al menos a 165 miembros de su familia Que puede hablar de corrupción y de ética Si hasta hijos adoptados tiene con grandes salarios Refutó el jurista Ese es Carlos Ramos, que es el FI de quejas Que es el que tiene un machote para hacerle quejas A todos los abogados que no andan con el trapo rojinegro No importa que le ordene que haga más quejas Su sobrino, Carlos Ramos Y lo único que yo le admiro a doña Albalú Ramos Y me lo contó un amigo Es que la mitad del Poder Judicial No la quiere Y la otra mitad del Poder Judicial sí la quiere La mitad que la quiere a ella Son sus familiares Hasta ahí llega el nepotismo La mitad del Poder Judicial que la quiere a ella Ya son sus familiares Hasta ahí llega el nepotismo de ella Y la otra mitad la detesta Ese es el doña Albalú Ramos Y vamos a la práctica Tiene 165 familiares en la Corte ¿Qué puede hablar esta señora de corrupción? ¿Qué puede hablar de ética? Si a todos Hasta hijos adoptados tiene Con grandes salarios Hijas adoptadas con grandes salarios Tiene un dentista Para los magistrados de la Corte Suprema Con un gran salario Porque es cuñado de ella Es familiar de ella ¿Dónde has visto que es una Corte Suprema? Un dentista Y con un gran salario Solo porque es familiar de ella Y inventa hasta cargo Para meter a sus familiares Una gran parte de su familia En puestos públicos Lo único que yo le admiro A doña Albalú Ramos Es que la mitad del poder judicial Son sus parientes Darío Noticias Una familia de Carazo Busca a uno de sus miembros Quien desapareció desde ayer Se trata de Josué Chávez Quien salió de su casa a trabajar La última vez que lo vio su familia Fue a eso de las 9 de la mañana De ayer jueves Su familia se encuentra alarmada Y piden a quien tenga información La dé a conocer El joven salió rumbo a Managua A bordo de su vehículo A pesar de las constantes Llamadas telefónicas Que han hecho a su celular Este permanece apagado Darío Noticias De esta forma Le ponemos punto final A esta edición informativa Gracias por habernos acompañado Recuerde informarse A través de nuestro sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas y todos Buenas noches Darío Noticias Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la mayoría Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Gracias.